Muy buenas tardes, soy Carlos Chahí para Radio América, seguimos aquí en Nueva York en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Me encuentro con una compatriota, una compatriota de Honduras nuevamente, que tiene la fortuna de estar vendiendo esas deliciosas comidas típicas de Honduras. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Luisa. Luisa, ¿desde qué hora usted está acá? Desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana estamos, la corte está ahí, usted solo se cruza, estamos a pocos metros de la entrada principal de la corte. ¿Qué está vendiendo? ¿Veo unas baleadas ahí? Estamos vendiendo ricas baleadas y tamales. Me alegra mucho, ¿tiene algunos refrescos? Mañana cambia el menú, ¿cómo está todo? Sí, vamos a tratar mañana de traer otra cosa, para no aburrirlos. ¿Pero qué tal la gente le está comprando? Sí, gracias a Dios, se están colaborando. Ya ven, los honduriños tenemos comidas increíbles, típicas, y estamos en todo. Es una paisana que está haciendo un trabajo excelente, aquí, enfrente de la corte, un orgullo de nosotros también. Bueno, mi amor, aquí tiene su tamalito. ¿De bata o de cucho? De cucho. De cucho, no de cucho. Aquí hay... Yo voy a la dar de comprar el atol, el que trajo esto. Gracias. Aquí hay, mira, ve. Aquí hay encurtido. Sientenle con todo el tamal, porque Dios. Los tamales, las cosas. Las baleadas que quieran que vaya. Las baleadas. Antes de que venga Chris, me lleno. Déjame, la maquilladita. Nos querrá Juan Orlando ahí. Chris no sale todavía, ¿sabes? Y es que está a las traes de Dios en dos o qué? Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.